Tenemos la convicción de que la Secretaría de la Defensa Nacional debe seguir siendo cabeza de la Guardia, que no es el Ejército, cada uno tiene una comandancia distinta y esto es muy importante. Hasta ahora la Guardia Nacional se ha formado a través de las instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su formación operativa, su formación disciplinaria, su esquema de constitución tiene mucho que ver con la Secretaría de la Defensa Nacional. Pensar en una institución aparte sería construir completamente un área de capacitación, de formación, etc. Y además coincido con el presidente López Obrador en que los antecedentes de la Policía Federal, particularmente en lo que fue las manos de García Luna, pues es algo que no queremos que vuelva a repetirse nunca en nuestro país y no lo digo por el futuro, porque nosotros, el presidente está formando una institución, la Guardia Nacional es una nueva institución de la transformación. Entonces coincido. Ahora, hacia adelante la Guardia Nacional tiene que consolidarse en varias áreas. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad pues fuera una institución solamente del Ejército, y no es así. La política de seguridad la define el Gobierno de la República con la Presidenta de la República. El secretario o secretaria de Seguridad Ciudadana, su labor es coordinar esta política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina y con la Fiscalía General de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!